Estados Unidos señala que miente sobre el COVID. El embajador de Estados Unidos en China, Nicholas Burns, dijo ayer que Washington debe presionar a Pekín para que sea más honesto sobre los orígenes de la pandemia de COVID-19. En declaraciones por enlace de video en un evento de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Burns dijo que Washington debe presionar a China para que asuma un papel más activo en la Organización Mundial de la Salud, o OMS, si quiere fortalecer la Agencia de Salud de las Naciones Unidas. Y, por supuesto, ser más honesto sobre lo que sucedió hace tres años en Wuhan con el origen de la crisis de la COVID-19, dijo Burns, refiriéndose a la ciudad del centro de China donde se reportaron los primeros casos humanos en diciembre de 2019. Los comentarios de Burns se producen después de que el Wall Street Journal informara que el Departamento de Energía de Estados Unidos había concluido que la pandemia probablemente surgió de una fuga en un laboratorio chino, una evaluación que Pekín niega.